Cómo lograr que te fijes en mí, cómo lograr tu sencilla pasión Pero te hicieron de loca y no puedes con el corazón Te llevo dentro de mi corazón, cómo molestar mi sencilla pasión Pero te hicieron de loca y no puedes, mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción Yo sé que tú me quieres, pero nunca lo dirás Y sé que estás deseado dejarme de amar Te llevo dentro de mi corazón, cómo molestar mi sencilla pasión Pero te hicieron de loca y no puedes, mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción En esta canción